qué tal yu y compañía estoy muy contento de que hay este programa o judío que la gente se queje porque a mí me gusta gente que va de cara que te molesta algo pues lo dice pues lo dice por ejemplo que me da mucho coraje la gente que lleva la gorrita así a medio casquetá sabe qué decir que la lleva puesta ni quita y la visera recta ponte la gorra bien hombre ponte la gorra bien la gorra se pone así y se dobla la viserita para que para que haga sonrita el ojo que pasa hasta la gorra el próximo que vea con la mora sí me mete dos masca que ya estoy ya metido en frito ya la gente extraña de la corrida de que pasa hola que tal bien aquí hago una vueltecita a la costera ha estado peleando últimamente ahí hemos estado ganando el comparte y eso me queda muy bien la gorra venga tío vamos